Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Harto de esta situación, cansado y lleno de amor Sediento por tu pasión y tu pasión Y tu pasión me tiene enamorado Y no te quieres casar, y me dejas estanzar Cansado ya de esperar, pero mime, no me tienes miedo Enamorado, es como por que me tienes baby Enamorado, es como por que me tienes baby Yeah, yeah, yeah Ooh, mama, mama, ooh, mama, ooh, mama, ooh, mama Yeah, yeah, yeah Enamorados con, ¿qué me tienes? Sí, 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 sí Ja, ja, ja Amor, perdón y seducción Son cosas del amor, si te pido, si te pido Mi amor, mi corazón y dime adiós Y no vuelvas a venir a pedir perdón Pense mi habitación, solo igual en los párdenos Y si tú quisieras prevenir tu intoxicación Y nos daré doctores más no es cosa del amor Si tú quieres a mí, a mí Enamorado es como que me tiene 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 Enamorado es como que me tiene